Hola chicos, bienvenidos al canal de Micolece y estamos aquí jugando a Inside, este juego con un toque lúgubre, apagado, siniestro, macabro, en el que de momento hemos sacado en claro que las personas son como una especie de, como decirlo, de zombies, ¿no? Seguramente por un parásito, vamos a abrir esto, seguramente por un parásito que le hemos sacado, si habéis visto el capítulo anterior, pues lo sabréis, no quiero hacer spoiler, ¿vale? Lo veis y ya está, y por aquí puedo entrar, vale, ¿qué narices es esto? What the fuck is this? Logro desbloqueado, al fondo, a la izquierda, vale Bien, he desactivado la corriente, lo cual no sé si es bueno o malo Pero vamos a ir por aquí, unas vías del tren, vale, hemos ido a parar unas vías del tren, hay un foco Y unas personas Vale, hay otro casco de estos, ¿vale? ¿Cómo me engancha ese casco? Pues búscate la vida, compare, eh, saltando de aquí Mirad como manejo a las dos personas Vale, ahí vemos Vemos las luces, ¿la veis ahí? Y a la derecha, una está en blanca y otra en naranja, ¿vale? Si lo muevo un poco, cambia, ¿vale? Entonces tenemos que saber cuál es el correcto y cuál no Vale, supongo que sean las placas estas de presión Vale, yo creo que ya sé cómo hacerlo Vale, yo creo que ya sé cómo hacerlo, ¿vale? Cerramos la puerta Ahora, se supone que Tenemos que calcular la distancia Vale, perfecto Eh, vale Vale, vale, pues lo hemos hecho muy bien, ¿vale? Es jugando un poco con las distancias Voy a dar un segundito Vale, estoy calculando el tiempo Vale, seguimos por las vías del tren Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Qué ganas de tener este juego, de verdad Es un juego que estaba esperando desde hace mucho tiempo Al igual que el No Man's Sky No sé si subiré algo en No Man's Sky Porque no sé si tendrá contenido para subir Pero ya veremos, ¿vale? Tampoco quiero anticipar mucho Pero vale, seguimos Estoy escuchando Un latido de corazón No sé si lo oís vosotros también Vale, yo voy a subir un poquito más el micro Para que no me oigáis tanto a mí Y oigáis más lo que es el juego en sí Por cierto, ahora que lo digo Vale, volumen está a tope Guay Y voy a subir el volumen de El casco en sí Vale, así a lo mejor me oís un poquito más Pero también escucháis más el juego Vale, bien Eh Supongo que tenemos que hacer Saltar aquí justo Ah, vale No eran latidos Eran pasos ¿Vale? Y ahí vemos un hombre Que son los que nos están persiguiendo Que llevan máscara Están controlando a las personas Vale El juego creo que no tiene capítulos En sí Así que Cortaré más o menos Por donde yo crea Unos 25 minutillos Más o menos Y si el juego dura Entre 3 horas y media Y 4 Pues No, me cago en la leche Puta Vale Uf Supongo que sería un script ¿Vale? Eso tenía que pasar Sí o sí Me pone muy nervioso El sonido ese Pero es demasiado nervioso Hostia, qué mal rollo Tío O sea, es que me recuerdan a zombies Eh, sinceramente Serán gente manipulada Pero me recuerdan a zombies Yo estoy quitando aquí Ahora será cuando viene alguien, ¿no? En el último script Vale Bien, no De momento no Uff No Vale, lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Pensaba que me mataba, ¿eh? Las ratas por ahí corriendo Vale, pues hay que subir, ¿no? A ver Sí, hay que subir Muy bien, muy bien Este juego Muy bien Eh Espero que Playden No deje de sacar juegos Mal hecho por mí Por haber hecho eso No sé por qué coño lo he hecho Pero bueno Eh ¿Cómo lo hago? Ah, vale Intuyo que será Vale Jejeje Tiene su lógica todo Lo que pasa es que Tienes que pensarlo, ¿no? A ver Uh Hay una máquina Muy chunga, ¿no? ¿Qué le ha pasado a ese hombre? ¿Por qué? Vale Es como una especie de taser Que te recoge Jejeje Vale, va Tenemos que activarlo Seguramente para pasar A la siguiente fase La cosa es que no sé dónde está el otro Así que Voy a tener que jugármela un poquito Vale ¿Y ahora qué? Vale Vale Vale, 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 vale Vale Supongo que tendré que abrirla Antes de De pasar, ¿no? Por las máquinas estas Qué mal rollete, chaval Mirad A esta lampilla en la cabeza Con el Con todo el fregado Vale Pues ya lo tenemos subido Vale Bien, 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 bien De momento No nos estamos Quedando atascados Que es lo que me gusta Así que Vale Voy a comenzarle Vale Vale, perfecto Ja, 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 ja Putas máquinas Seguramente Tengáis los dos capítulos Estos subidos Eh Hoy mismo, ¿vale? Pero por la mañana Porque se tienen que renderizar Y todo Así que lo renderizaré A máxima calidad Una gaviota Una puta gaviota Oh Se puede romper ¿Eh? Mola eso que se doble Mola Opa, 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 opa Vale, ahora tengo que hacer como que Disimula, disimula Vale Tienes que llevar el tempo, ¿eh? En serio Me estoy poniendo nervioso, macho Opa, 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 opa A ver, aquí no sé qué mierda tengo que hacer, ¿eh? Estoy pendiente de... Vale Un giro ¿Quieres dejar de seguirme, cámara? Me está poniendo muy... Vale No, tío En serio Mira el perro ahí Al fondo, chaval Puto le ha ido el corazón, macho Que hago la puta madre Puto perro, ¿sabes? No... No sabía que hacer, te lo juro Estaba ahí parado Digo, a ver si se olvidan de mí ¿Cómo suelta el hijo de puta, sabes? Hostia, 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 hostia Qué tensión, ¿eh? En serio, ¿eh? Este juego me pone más en tensión Que el leyes o fea, por ejemplo Vale, ahora creo que lo he hecho bien Tío, que viene Vale, creo que... Hostia, madre Qué sangriento, tío Creo que mi problema ha sido el quedarme parado, ¿no? Ahí esperando a que no viniera el perro O hacer que venga por aquí Esto es trameársela, chaval Hasta luego, hijo de puta ¿Cómo, ahora, tío? Te juro... Os juro que no me pensaba Que el juego fuera así, ¿eh? Para nada Vale, descuera A ver Tío, ¿qué? Vale Eh... Espérate ¿Cómo hago esto? A ver Tenemos una vagoneta Con un hombre Que podemos manipular Pero no puedo subirme ahí arriba ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces Tengo que tirar de ingenio A ver A ver, vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Qué somos capaces de hacer El hombre pasa, ¿vale? Si el hombre pasa Ah, vale Vale, vale, vale Vale, ahí, perfecto Vale, el hombre es Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Sí, qué pasa Cojones Estoy pensando yo Sí, 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 sí Vale, vale Vale, pues ahora Hacemos así Apretamos la placa de presión esta Y nos vamos al casco ¿Vale? Y con el casco Ya tenemos abierta la compuerta Y aquí podemos subir Supongo Vale, el hombre Recupera la Bueno, conciencia Eh... El control, ¿no? Vamos a llamarlo control Porque no tiene conciencia Y pasamos a la siguiente fase Esto parece Una piscina Vale, ahí arriba hay otro casco ¿Pero qué tengo que hacer? Espérate El hombre este Eh... ¿Puedo manipular dos mentes a la vez? Coño No me esperaba eso Eh... 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 Vale Eh... Uf, que me caigo Vale, ahora tengo que controlar al otro Hostia, eso está guapo No sabía Curioso 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 Vale, la música está un poco fuerte Bajo el micro ¿Vale? Para que me vea ahí bien Y esos de ahí abajo No sé lo que pintan Sinceramente Vale Creo que intuyo lo que tengo que hacer Me tengo que dejar caer, ¿no? ¿No? ¿Qué pasada? Por Dios Esto que vemos ¿Qué es? Ahí abajo hay algo Un segundito Voy a bajar Esto no lo he hecho a posta O sea, es... Lo he visto y digo Mmm... Rojo Vale, pues Hemos conseguido una balsa flotante A base de madera Muy bien Que pasada Joder En serio Me parece que esta noche me toco con el juego Mira el efecto del agua, ¿eh? Con las ondas que crea alrededor Qué pasada Qué pasada Qué pasada Qué pasada Lo repetiré mil veces Vale, creo que podemos empujar esto Vale, para este lado no nos interesa ¿No? A ver, vamos a probar No Vale, pues es para el otro lado El que nos interesa Aunque hay algo ¿Hay algo más que nos interese por aquí abajo? Vale Que se empieza a morir Es un niño, ¿vale? Recordemos que es un niño No tiene Capacidad pulmonar Grande Más por el fondo No Vale, ya está Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Llegas, llegas Vale, pues Vamos a usar la balsa Para Subir al otro lado Supongo Os digo que es la primera vez Que estoy jugando a este juego No os penséis que Me sabía esto Ni mucho menos Porque capaces Sois de decir algo Vale Vale, va a hacer un Bueno, que se pueda coger Desde todos los lados Lo engancha Desde todos los lados Está muy guay eso Y el efecto De profundidad Es sublime Sin duda Sublime Porque encima Juega un papel Muy importante En el juego Y en la trama O sea Por ejemplo Con lo del perro ¿No? Que hemos tenido Que hacerlo bajar En ese momento Clave Podemos hacer algo aquí La respiración del niño Joder Es que está todo Muy calculado Uuuh Hostia Esto me ha pegado Vale Esto supongo Que se inundará Y subiremos De nivel Claro Y tendremos que pasar Por esa compuerta Abajo Vamos a probarlo Pero se cierra Pero se cierra Vale 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 Pues hemos de buscar Una solución Alguna placa Mira vale Aquí Esto parece que se va a mover O no No se va a mover Si esto encima Evidentemente No se va a mover Jejeje Vale Creo que lo tenemos Que hacer Con tempo Es decir Llevar el tempo Del agua A ver Se abre la compuerta Vamos a hacerlo Lo más rápido posible No Se cierra Muy rápido Pero muy Muy rápido Se cierra Tan rápido Que no da tiempo Siquiera A llegar Bien Ah es cuando Debería pensar Vamos a bajar El agua Vale Porque no podemos Dejarlo a medias Evidentemente O si Vale 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 O sea Que podemos Pulsar el botón Bajo el agua Vale 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 Creo que ya Más o menos Lo tengo Vale Vale Ahora Bajamos Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien pensado Mick Bien pensado Estoy fino Estoy muy fino Así como en un Que cojones Así como en un Rabel No estaba tan fino Algo Esa luz No me da buen rollo Vale Y esto Y esto ¿Qué hace? Eh Eh Ah Muy bien Vale Ya he entendido Perfecto Es Es Simplemente Arrastrar esto al agua ¿No? A donde sube el agua Y subir a esa cuerda Y esa cuerda Pues podremos subir Supongo que a otro A otro escenario Así que ya veremos A ver ¿Qué tal? Vale Lo vamos a dejar justo aquí ¿Vale? Muy bien Muy bien pensado Muy bien pensado Muy bien pensado Pero espérate Vale Digo Que no puedo subir ahora ¿O qué? Vale Subiré arriba Todo Muy bien Perfecto Perfecto Mike Vale Vemos ahí arriba Personas Vale Y trenes que se mueven Vale Hay vida Hay vida Sí Por aquí hay vida No sabemos si buena o mala Madre mía Tío Esto me recuerda A los campos de concentración Alemanes A ver ¿Dónde está la sombra? Eh Vale Oof Oof No, 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 no No, me cago en la puta vida Chingo, ¿eh? Al repetirlo 20.000 veces Lo que no entiendo O sea, todavía no entiendo, ¿vale? Después de estar jugando dos partes Es porque este niño sí que ha sobrevivido O por lo menos no está esclavizado Como los demás Están como dormidos Vale No era la solución Espero que por lo menos esté bajada ahora Esto Ah, vale, que puedo pasar por el otro lado Vale A ver, a ver, a ver La luz Se crea una sombra aquí Que ahora supongo que se proyectará A ver, a ver que lo vea Vale Perfecto Estoy sudando, chavales Y no os lo podéis creer Pero sí Estoy sudando Vale, pues No sé a qué hora Empezar este capítulo La verdad Así que No sé si dejarlo por aquí Sí, vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Ya llevamos un ratito Llevaremos ya 20 minutos Y nada Espero que os esté gustando el juego A mí me está encantando Y continuaremos en la parte 3 Un saludo chicos Gente Y hasta la próxima